Seguimos mi gente de Cultura Urbana Live Show en esto que es turismo cultural y estamos ya entrando a lo que es el mate y la ceja, acá en la romana. Usted está en Q Network, televisión streaming, lo que somos. Cultura Urbana Live Show. Turismo. Cultura Urbana. Danos like, suscríbete y activa la campanita. Live Show. Saludos familia de Cultura Urbana Media Group. Les saluda su amigo arroba MCD la etiqueta. Eis, etiqueta con K. Sí, es el mismo MCD la etiqueta negra. Usted sabe que sí, ese soy yo. Y estoy aquí esta vez para invitarte, para decirte que te unas con nosotros a nuestra plataforma. Q Network RD es nuestro canal de YouTube donde hemos diseñado y creado esta plataforma para traerte puro y netamente contenido de entretenimiento para ti y los tuyos. Así que dale, suscríbete y cuando te suscribas, activa la campanita de notificación. Danos like, 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 mucho like. Comenta, 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 comenta. Pero sobre todo, copia, pega y comparte nuestro contenido con todos tus contacts. Y recuerda, recuerda, también seguirnos en nuestras redes. Sigue nuestras redes que son Twitter, Facebook e Instagram, arroba Q Network RD. ¡Ey! ¿Lo tienes? Dale. Q Network, televisión y streaming. Lo que son es más. Suscríbete y activa la campanita. Saludos familia de camino y llegando casi ya aquí al Batey La Ceja en La Romana, donde tendremos la oportunidad de ver cómo viven dominicanos y dominicanas junto a haitianos y haitianas. Así que acompáñame a esta experiencia en esta situación y en estos momentos donde todavía la cosa sigue tensa. Y mientras vamos disfrutando del paisaje, ustedes saben que el este es una zona bien azucarera, ¿no? Donde hay muchos ingenios, muchos cañaverares. Así que vayan viendo ahí. Miren qué hermosura, ¿eh? Esa combinación entre el verdor del cañaverar y el azul del cielo. Y esas nubes tan blancas. ¡Qué bonito! Para hacer este turismo cultural y cosas que ya ustedes saben que no caracteriza, botamos las avenidas, las autovillas y nos vinimos por dentro para mostrarles todo esto, para que ustedes vayan viendo desde el principio cómo es la convivencia por toda esta zona antes de llegar, obviamente, todavía al Batey La Ceja que aún no hemos llegado. Pero miren cómo es y chequen este paisaje tan, 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 pero tan para vehículos todoterreno. Danos like, suscríbete y activa la campanita. Les dije que para todo terreno, ¿no? ¿Verdad? Pues aquí tendremos que hacer una paradita por obligación porque fuimos invadidos por extraterrestres. Ah, no, no, son vacas, son vacas. ¡Ay, no, Dios! Pequeño ojidito. ¿Cómo te explico? Los del vehículo todoterreno no fue para echar vaina. Bueno, ya tuviste. Danos like, suscríbete y activa la campanita. Por favor, que alguien le diga a los que van adelante que a los que vamos aquí atrás no nos interesa comer polvo. Gracias, denle mal paso, así. ¿Que dónde estoy yo? Aquí, míreme. De camino por Batey La Ceja. Yo sé que ustedes tañaban este hermoso rostro, ¿eh? Ay, qué sexy. Vamos a ver. Esto es una escuelita, aquí adentro en Batey La Ceja, donde la docencia se imparte en creol, ya que es para niños y niñas haitianos y los profesores pues también son haitianos. Danos like, suscríbete y activa la campanita. Seguimos, mi gente, de Cultura Urbana Live Show en esto que es turismo cultural y estamos ya entrando a lo que es Batey La Ceja, acá de La Romana. Les recuerdo que solo les estoy mostrando el ambiente, ¿no? De cómo están conviviendo por aquí, cómo están las cosas. No hay que hacer entrevista, no voy a entrar a la casa de nadie. Simplemente para que ustedes vean y también conozca a aquel que no conoce Batey La Ceja. Miren para allá, miren. Gracias por ver el video. 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 Gracias.